La edad cronológica La edad cronológica Sus trabajos destacan la importancia De una dieta equilibrada Para el mantenimiento de un cuerpo sano Hace más de 10 años creo Publicaste un libro Que se convirtió en un clásico De la profesión Los biomarcadores Las 10 claves Para prolongar la vida Y una de las sugerencias De aquel libro Es que existe La vida cronológica Que todos tenemos clara Y después La vida biológica Que probablemente es más interesante Que la cronológica Y la diferencia entre las dos Se debe principalmente A la dieta Y la nutrición ¿Cierto o falso? Sí, y a la actividad física La nutrición La dieta Y la actividad física Estos son los factores Que realmente determinan Que realmente determinan en gran medida Cómo vivimos la vida Cómo envejecemos Y cómo consideramos la longevidad El hecho simple de contar los años No es la mejor forma De determinar la edad Que tiene uno Lo mejor es medir las funciones Y el estado físico Del organismo Y esto está Muy relacionado Con el éxito Que tenemos Al seguir una buena dieta Y el tipo De actividad física Que tenemos A lo largo De toda nuestra vida Sabes La gente En la calle A veces Se confunde Por ejemplo Con las vitaminas No sabemos Si debemos tomar Todas las vitaminas Que existen O si es tomar Conglomerados De solo dos o tres O comprar Un complejo Multivitamínico Bueno Porque Seguramente Es más cómodo Pero Vosotros Los especialistas Decís Que La posibilidad De que una vitamina Interfiera con otra Es real Y que No resulta Fácil El equilibrio Oye ¿Qué le podemos Recomendar A nuestra audiencia? Una idea Que sea Consensuada Sobre las vitaminas Todas las vitaminas Que conocemos Se aislaron Y se descubrieron Entre 1900 Y 1950 Y yo pienso Que fue uno De los grandes Descubrimientos Del siglo XX Ya que Entonces Aprendimos Cuáles eran Las sustancias Activas En los alimentos Y la dieta Que eran necesarias Para prevenir Enfermedades Importantes Como El escorbuto Que es terrible O la raquitis O la pelagra Estas fueron Enfermedades Muy importantes Durante cientos De años Antes de que Se encontrara A su base Biológica A menudo Se creía Que eran Debidas A infecciones O alimentos Perniciosos En el entorno No a carencias En la alimentación Lo que realmente Se descubrió Durante esos 50 años Es que Las vitaminas Son parte Del suministro Alimenticio Parte de Nuestras dietas Y las dietas Tienen que tener La cantidad Adecuada De estas vitaminas Para prever Enfermedades Debidas a su deficiencia Pero este éxito Que se tuvo Al aislar Las vitaminas De los alimentos Y entender Sus funciones En realidad Se ha traducido En una gran facilidad Para ponerlas En pastillas Esto ha dejado En segundo plano La importancia De tomar vitaminas En la dieta Y ha desplazado El énfasis A ingerir pastillas De vitaminas Pero no podemos Transformar Una mala alimentación En buena Gracias a tomar Una pastilla Es importante Dejar claro Que la manera Correcta De tomar Vitaminas Y minerales Es por medio De una dieta Variada Y también De calidad Ahora bien Hay circunstancias En las que No podremos Conseguir Un equilibrio Vitamínico Adecuado Con algunas Dietas Determinadas Investigaciones Recientes Han mejorado Los parámetros Que actualmente Definen Una buena dieta Y que se encuentran En la mayoría De envases De los productos Que consumimos Así Se ha visto Que niños Y mujeres Embarazadas Son menos Activos De lo que Se pensaba Por lo que Sus necesidades Energéticas Son menores También hay que Reconsiderar El caso De los mayores Ya que su actividad Es muy distinta Entre los 60 Y los 75 años Cuando a partir De esa edad Su masa muscular Se reduce Considerablemente Por eso Los científicos Proponen Revisar Los cuadros Nutricionales Tomando Como referencia Para cada nutriente El promedio Para personas Sanas Excluyendo A niños Embarazadas Y madres Lactantes Estos valores Deberán adaptarse A situaciones Singulares Bajo prescripción De un profesional De la nutrición De hecho Algunas De las cifras Recomendadas Actualmente En los envases Están adaptadas A grupos específicos Por ejemplo El consumo De ciertas vitaminas Y minerales Tienen como referencia Los requerimientos De un varón En crecimiento En otros casos Están sesgados Hacia las mujeres Jóvenes Que deben tomar Más hierro Y ácido fólico Para la mayor parte De la población Dos tercios De las recomendaciones En hierro Y vitamina B12 O la mitad En zinc Y fósforo Son suficientes En cambio El consumo De fibra Y vitamina C Debería crecer Ligeramente Finalmente La ingesta De ácidos grasos Saturados Y colesterol Debería reducirse Al mínimo También hay que ser Cautos Con los complementos Multivitamínicos Es esencial Recordar Que son sólo eso Complementos Y que nunca deben Intentar compensar Una mala dieta Las vitaminas Adquiridas A través De alimentos Naturales No son equivalentes A las consumidas A través de pastillas Ya que hay que tener En cuenta El balance Nutricional Del resto De componentes Por otro lado Algunos complementos Pueden causar Interferencias Destructivas Demasiado zinc Impide la absorción De cobre Y el exceso De calcio Interfiere En la absorción De hierro El enriquecimiento Genético De algunos alimentos En cambio Puede solucionar Algunas deficiencias Nutricionales Típicas De países En vías De desarrollo Donde una dieta Sana Queda fuera Del alcance De la mayoría También en el caso De niños Con intolerancia A la lactosa O hijos De padres Vegetarianos Se recomienda Soja enriquecida Con beta caroteno Esencial Para un buen Desarrollo De la visión Los huesos Y la piel En unas décadas Nuestro conocimiento Del genoma humano Nos ayudará A adaptar La dieta A nuestro metabolismo Por el momento No hay recetas Milagrosas Hagan algo De ejercicio No fumen Coman más frutas Vegetales Aumenten el consumo De pescado Y disminuyan El de carne Azúcares Y grasas saturadas Examinemos Otra Gran preocupación Cuando una persona Llega a los 70 años Ha perdido Probablemente Un 30% De la masa muscular Lo que es Terrible Y tú Has mencionado Que la razón Más importante De que esto ocurra Es la inactividad Lo dijiste Hace 30 años Y lo sigues Diciendo Ahora Sigo diciéndolo Pero la severidad Del problema No es siempre Tan grave De hecho Yo mismo No estoy tan lejos De los 70 Y estoy seguro De que no he perdido El 30% De la masa muscular Lo que sabemos Es que a partir De los 30 Y los 40 Empezamos a perder Masa en el esqueleto En los huesos Y también en los músculos Y que de alguna manera Los dos sistemas Están relacionados El ejercicio físico Una actividad regular Mantiene el estímulo En el esqueleto En los huesos Y también en los músculos Y los dos Tienen que interactuar Para mantenerse Tenemos que darnos cuenta De que lo más importante Cuando entramos En los 30 Y los 40 Es seguir activos No es el momento De considerar Que los ejercicios físicos Y el deporte Era algo Que se hacía En la niñez Y en la juventud Es como un círculo vicioso ¿No? Y si eres menos activo Se pierden Algunas funciones importantes El sistema nervioso Es el que genera Los impulsos Que mueven Nuestro cuerpo Y los músculos Y con la edad Perdemos algunas De las conexiones Que existen Entre el sistema nervioso Y los músculos Pero sabemos Que incrementando La actividad física Podemos superarlo Reforzando Estas conexiones Entre ellos Experimentos con ratones Han demostrado Que mediante La introducción De determinados genes En las células Se consigue aumentar La masa muscular Se les denomina Ratones Schwarzenegger Pero la ciencia Se plantea algo Mucho más innovador ¿Podría la propia Actividad muscular Provocar cambios En algún tipo de genes? Por ejemplo En los genes Que regulan El envejecimiento Aunque pueda parecer Una idea Algo extravagante Lo cierto es que Un ejercicio físico Intenso y constante Produce cambios Profundos En nuestro organismo Hace trabajar Al 90% De nuestros órganos Y sistemas Y con su desarrollo También se fortalecen Los huesos Prueba de ello Es que en condiciones De microgravedad En las que el cuerpo Realiza una actividad Mecánica mínima Los astronautas Pierden un 19% Del tejido óseo Aunque nos cueste creerlo Pasa algo parecido Cuando realizamos Una vida muy sedentaria Con poco ejercicio Y una dieta inadecuada Perdemos masa muscular No quemamos energía Y acumulamos grasas De hecho Mucho de lo que llamamos Envejecer No es más que el resultado De una vida entera De inactividad Cuyas consecuencias Son ciertas enfermedades Como la diabetes La hipertensión O la osteoporosis Pero si se conserva Una buena masa muscular Se pueden prevenir Estos problemas Que erróneamente Se asocian Simplemente a la edad Tradicionalmente La obesidad Que suele acompañar Al paso de los años Se ha relacionado Con una disminución Del metabolismo corporal Los médicos Que estudian El envejecimiento Han llegado A la conclusión De que esta disminución Del metabolismo No es debida a la edad Sino a la inactividad física Es decir Que con la práctica De ejercicio regularmente Se pueden mantener Los niveles de la juventud Durante toda la vida Todavía no se han identificado Los genes Que conectan La actividad física Con la metabólica Pero parece lógica Su existencia Es decir Que una buena masa muscular Podría ser la clave Para activar Los mecanismos Que retrasan El envejecimiento Música